Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Bienvenidos a un lindo partido del Championship Inglés. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Número 31, Christian Bilek. Y el número 10, Lukas Djokovic. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Tenemos la formación y como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, eh. Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Hay ley de la ventaja. Kevin Long. Recuperando el balón, no va Marito. Y ahí avanza con las pelotas, se está vistiendo de genio. ¡Este lo contamos! ¡Tremenda intervención! Ahí va el árbitro a Marito y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Vienes, elegancia! ¿Bielic? La se viene, es intercepción. Se escapa y puede ser. ¡Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado! Sigue adelante, buena conducción. Buena intercepción. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. ¿Bielic? Kevin Long. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo, dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques, maravilloso. Matinte con el pase, bueno. Ahí la manda al córner. Tiro de esquina al centro del área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Le ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otra. Sacará tarjeta. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Corre bien. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ahí lo tienen, no es espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. El centro es una joya. Pero esto no prospera. Fácil recuperación del balón. Se viene, dispara. Y uno acá queriendo gritar un gol y esta pelota que se va cerca. Limpia, entró la gran elegancia. Se abre camino sin problemas. Señoras y señores, termina el ataque. Bielic, el partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me está quedando dormido. La jugada continúa por ley de ventaja. Y han perdido la pelota. Wilkin. Se viene bien pegadito a la raya. Ahí la está recuperando después de la intervención. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Este sabe a explotar el botón de Buenos. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Con el tacto. Se vol buying otro. No. 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 Que no. Por unas bonitas. No. 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 Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Bielic. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro, aunque no lo logran. Ahí terminó el buen instinto nomás. Will Keane. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí les quedó la bocha. Y ahí va, como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera con linchada, ya irían ganando. El córner que llega al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Él tiene muy bien el avance. Kevin Long. Circulando la pelota cerca del área. Esto puede ser bueno. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Will Keane. James McLean. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! Parece que el técnico va a hacer un cambio. Kevin Long. ¡Bielic! ¡Ahí tiene uno al lado! ¡Troydini! Gran intervención en la jugada. ¡No empezamos a gritar! Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores. Otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Pero con tiritos así no le hacen daño a alguno. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡Se viene! Le ha pegado desde el estacionamiento con un tubo le ha pegado. ¡Vaya sorpresa que se llevó la pierna! No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero le fue sorprendido de lo que el coladero. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, ahí se la cayó. ¡Tiene! ¡Y la barrera termina con la pelota afuera! ¡Por ahí imposible pasar! Esto será lateral. Acá se viene una sustitución, Marito. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Oh, esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego! ¡Esta puede ser buena! ¡Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado! ¡La tapa por aquí de ahí! ¡Tremenda tejada! ¡Todo queda anulado! ¡Hay bandera levantada! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Acá se viene! Todavía hay chance para este equipo. Mario Brilliante, la atajada. ¿En qué momento llega? Sí, ¿no? Es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Y este equipo que decide mover el banco. ¡Al corte de la área! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Fantástica jugada! ¡Se viene el área! ¡Ahí va despejando! ¡Está todo listo para que se realice el cambio! ¡Número 28, Judge McGinnis! ¡Número 23, Ashley Fletcher! ¡El córner que llega al área! ¡Ha sacado bien ese tiro de esquina! ¡Atento que hay peligro de gol ahora! ¡Buena intervención, pero el peligro aún no pasa! ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. ¡Corre con fortuna! ¡Se va a tener que cuidar muchísimo! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! Ya no queda mucho tiempo en el partido. El equipo local parece ganarlo ya con esa mínima diferencia en la pizarra. ¿Están nerviosos? Se nota, ¿eh? Porque van ganando 1-0. ¡Fuerte entrada! ¡Sáquenle la roja, referí! ¡Una expulsión que va a dar mucho! ¡De qué hablar Mario! ¡Por ahí está la roja! ¡No creo que no! ¡No realmente se le merece! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Ahí va la área, el tío libre! ¡Ahí va la área, el tío libre! ¡Han levantado el cartel y se jugará en 5 minutos más! ¡Bien! ¡Esa boche buena! ¡Cerrando el partido! ¡Pierre un enorme chance! ¡De ampliar el marcador! ¡Esto es una cosa de loco, ¿eh? ¡Yo te juro que creía que esa pelota había entrado! ¡Wilkine! ¡Guarda que se viene una clara con este pase! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡A ver si esto trae peligro! En toda la cancha, pero por ese gol, marcaron la diferencia. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Es así como se para en el campo el Stock City. Dame mucho mediocapista si conquisto el mundo dicen. en 4-5-1 parece es una locura, ¿no? mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito señoras y señores pasen adelante que arranque el partido ahí mandaron bien una bomba que no se le olvide la pelota más cambia la posesión de la pelota o en centro y termina todo en nada ahora para explotar la banda el Stoke City y le da nomás y para eso están los porteros para tapar esas pelotas Lauren directo al travesaño maravilloso el bloqueo levanta la pelota horrible, despeje, la jugada continúa se ha terminado la oportunidad parece que lo va a probar desde ahí directo al arco la pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero supera la marca queda frente al arco le va a pegar interviene bien pero la pelota sigue el juego palo, una pena fíjate con qué entusiasmo el arquero abraza el palo otra vez lo salvó intercepta bien consiguen el balón ojo con esto ojo con esto que se puede meterle en zona de peligro se reace de nuevo de la pelota en campo propio Lauren sin desesperarse tratando de romper el empate balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque y ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área pedazo de centro que mandó un despeje espantoso este elévene ese pase a ver qué destino tiene este ataque ese buen cintro muy inteligente cambio de frente fue hecho muy bien para cortar y esto va a terminar en tiro de esquina se viene el tiro de esquina al área un tiro sin mayor trascendencia era falta era falta pero el árbitro lo dejó seguir fenomenal esto es fútbol así se mueve la pelota aquí con este ahí le ha llegado un regalo empaquetado con todo y moño entrega express han perdido el esférico a mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada acá puede ser ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa y si señores otro fallo más es una pena pero esto sigue sin goles Ferguson y llegó a la pelota y le costó mucho Lauren con esto pasan a ganarlo un disparo que se abre sin peligro alguno y el U y el U y el U de la tribuna baja a cada momento porque este equipo no podemos decir que no crea ocasiones lo que pasa es que no aciertan el arco y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario ahí se miren el ataque pinta bien esta se está luciendo el Stuka puro toque así van a llegar fácil al gol estas manos le están diciendo que no a la pelota córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán gran salida del arquero para ir a cortar ese córner se va a jugar un minuto más en este compromiso ambicioso el pase a ver en qué resulta bien por el guardameta que aleja la amenaza sí lo del arquero podemos decir que decente pero había que agarrar esa pelota tsunami de oportunidades en el área esa pelota el traveseño el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas mira qué buen pase se metieron gran bloqueo y termina el peligro jordan hugel magnífico ahí abajo con esto se ponen en ventaja y está el primero del partido iba a llegar en un momento u otro les costó una barbaridad pero lo que cuesta vale esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo se viene acercando pero ahí se corta la jugada jordan hugel le está intentando por el costado esto es cool parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró Phil Jagielka de aquí en más 30 minutos le quedan al partido se está luciendo el Stuka puro toque así van a llegar fácil al gol van cruzando la pelota muy buen centro ahí les queda un compañero para definir Ferguson y por ahora sigue con la pelota rechaza de puños el arquero sale el arquero buscando la pelota con los puños y por favor de la pelota que nos va a dar de la pelota en la pelota Lauren Esta puede ser buena Se acerca el primer poste Pero la Raquel intercepta de maravilla el balón Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Hasta parece fácil con un arquero así Muy buen corte defensivo Y nos estamos metiendo Los últimos 15 minutos de partido Atento que parece buena Llegando el balón al área Que bien le pegó a Marito Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Que buena pelota Lleva fuego Gol Gol Se aleja jamás Son dos goles de diferencia Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo delante Y conecto la pizarra 2 a 0 Vamos a esperar la decisión del árbitro Después de esta falta Avance en carrera con la pelota controlada La afición quiere un poquito más De sangre caliente El equipo no está jugando bien Están sufriendo una derrota parcial Y no se sabe lo que está pasando Jordan Hoogl Ferguson Sigue adelante Buena conducción Han logrado despejar el peligro Levanta la pelota Falló el despeje Que peligro Gol Queda poco tiempo Pero están achicando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate puede llegar El partido por ahora 2 a 1 Entrega fácil Balón al pie del compañero Desesperando al rival 3 minutos más de partido Se está luciendo El Stoke a puro toque Así van a llegar fácil al gol Balón se escapa Una gran ocasión Suena el silbato final El equipo visitante Que festeja este gran triunfo En un partido muy cerrado Esa diferencia de un gol Me parece que es lo justo No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Le va a pegar ¡Suscríbete al canal!